en este nuevo buen vídeo les voy a enseñar a cómo descargar vídeos de facebook en la pc o en la computadora lato y mini lato fácil y rápido sin programa sin intenciones sin tener que usar una página de una forma fácil que yo mismo descubrí estando en facebook es una nueva forma una forma buena y ya para comenzar con este tutorial lo primero que deben hacer es cuando ya busquen el vídeo que quieran descargar si fue que alguien lo compartió le dan a publicación le dan clic a publicación para ver el vídeo directamente esa forma va a ser rápida y efectiva en simples pasos lo comprobó de funciona dice que le va a gustar aquí está el vídeo o mejor dicho la publicación luego que vea la publicación en facebook aparece punto y w w y más cosas eso lo borran borran todo lo que está antes de facebook de la f de facebook y escriben la consonante m la consonante m la consonante m la consonante m luego basic y un punto y le dan a enter o buscar y ahora facebook se puso en modo celular modo móvil luego de esto vamos a reproducir el vídeo a darle clic o pulsar donde se puede ver el vídeo reproducirse y miren aquí es el vídeo y ya finalmente para descargarlo lo que tienen que hacer es seleccionar los tres punticos y darle clic a descargar o también otra forma es haciendo clic derecho en el vídeo y darle clic a guardar el vídeo como o control s también control s también es otra forma miren ya se están descargando los vídeos de forma rápida esto funciona en cualquier computadora puede ser windows 7 windows xp windows 8 8.1 windows 10 en cualquier computadora de una manera fácil y muy sencilla si les gustó este vídeo denle me gusta compártanlo suscríbanse a este canal para que reciban todos los vídeos que voy a subir se activan la campanita y me gustó poder ayudarles con este tutorial gracias por verlos hasta el próximo nuevo buen vídeo adiós